Este ha sido el encabezamiento de un artículo en una de las webs de noticias más visitadas de habla hispana. También se ha difundido su muerte por TikTok y X, la antigua Twitter. El mundo del entretenimiento español está de luto tras la repentina muerte de Miguel Vigil. El artista es conocido por sus papeles en series como Cuéntame o la que se avecina y fue el fundador del grupo cómico-musical Académica Palanca. Miguel falleció este martes a los 68 años, víctima de un infarto, dejando un vacío en el panorama artístico y en el corazón de sus seguidores. Pero, ¿también ha fallecido José Luis Gil? Los rumores sobre su posible muerte han causado alarma. Descubre la verdad sobre esta noticia. En las últimas horas, ha habido un aumento significativo en las búsquedas sobre fallece José Luis Gil. La supuesta muerte del actor español ha preocupado a sus seguidores y admiradores. Las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de especulaciones, lo que ha llevado a muchos a buscar información fiable para aclarar la situación. A pesar de lo que se ha difundido en algunos medios, es importante confirmar que la noticia de que José Luis Gil fallece es completamente falsa. El reconocido actor español, famoso por su papel en series como Aquí no hay quien viva y la que se avecina, está vivo. No hay comunicados oficiales que respalden el fallecimiento de Gil y su familia ha desmentido las versiones que circulan sobre su muerte. Me gustaría que me dejases tu opinión sobre esta noticia en comentarios. Los reviso todos.